Aquí se encontraron de sopetón el águila y la serpiente. Y desde entonces vivimos dejados a la puritita suerte. Suerte te dé Dios y del saber. La niña de Guatemala, la que se murió, te amo. Ay, eran delirios los ramos y las orlas de reseda. Y de jazmín la enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió, volvió casado, ella se murió de amor. Iban cargándola en andas, obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer, ella se murió de amor. Como de bronce candente al beso de despedida. Era su frente en la frente que más he amado en mi vida. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Allá en la bóveda helada la pusieron en dos bancos. Desde su mano afilada, a veces sus zapatos blancos. ¿Oyes, gato? ¿Tú qué tanto has andado por las azoteas del cantón? ¿Qué vieja te ha dolido más? Mi madre, me cuareaba. No, no vieja de respeto, vieja de jalón. Todas hieren parejo. No más que una cicatrizan. Y otras no. Nos traen con el agua al cuello. México en una laguna. Y mi corazón echándose clavados. ¿Qué cosa será el amor?